¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal un día más. En el vídeo de hoy os voy a enseñar unas compritas que he hecho últimamente. Como la última vez os gustó el vídeo os he decidido volver a grabarlo. En esta ocasión os traigo también un variado así de cositas que he comprado últimamente y además así os aviso de cositas futuras que voy a ir haciendo en el canal para que estéis preparados y si queréis uniros a cosas que voy a hacer pues así os enteráis. Por ejemplo una de las cosas que he comprado por recomendación de una chica de Instagram que sigo es esta revista que se la he comprado a la página Coser Cosas que os la voy a dejar por aquí que vende esta revista y también vende telas y cositas de mercería y cositas de estas. Es una revista francesa que se llama la Amazon Victor que yo he comprado esta edición que es la última la de mayo junio 2016 no sé cada cuánto sale no sé si es bimensual o la verdad es que no tengo mucha idea porque la conozco desde hace poquito y es una revista que es bastante gruesa la verdad es tipo como si fuese un vogue o algo así es una revista gorda y vienen 22 diseños paso a paso lo malo es que está en francés pero los paso a paso ahora os lo enseño y son muy facilitos de seguir porque viene con dibujitos como las cosas japonesas también y dentro vienen lo que son los patrones que además vienen en tela como un poco más durita que los patrones del burda y vienen en distintos colores negro azul rosa como veo no sé me parece que la calidad es muy buena de la revista la verdad y luego el paso a paso como os digo y luego los paso a paso de cada cosa viene primero como unas fotos del modelo inmediatamente el paso a paso y así cada modelo ya que son pocos modelos son 22 nada más pues viene de esta manera y viene tanto de mujer como de niña como de hombre de hombre viene solo una cosa viene como una especie de sobre camisa o algo así y luego de mujer viene una blusa que es lo que más me llamó la atención esta blusa que tiene el escote en pico con botones por aquí y la manga un poco caída con un dobladillo luego viene este vestido que también es muy bonito el mono este me encantó también y esta sudadera también me pareció muy bonita así que yo creo que de aquí por lo menos tres cosas van a caer fijo y como os digo el paso a paso os voy a enseñar cómo es de alguno de los modelos por ejemplo de aquí de esto a ver veis viene con un montón de dibujitos del paso a paso y la verdad es que viene muy bien explicado con los dibujitos no tenéis por qué saber francés y si no bueno pues yo la verdad es que no sé francés pero algo se entiende y si no en el google translator pues podemos escribir lo que queramos y si ya sabéis un poquito de confección pues con los dibujitos es suficiente y nada que me pareció muy muy chula y me la he comprado a ver qué tal también como talla y tal porque no tengo ni idea lo primero que voy a hacer va a ser es la blusa como os digo que ahora os voy a enseñar la tela que compré para hacerla la tela la compré junto con otras dos telas en esta tienda de madrid que se llama donatela donatela que está en la plaza de artejo 13 en el barrio del pilar es una tienda de telas de las me habían hablado ya algunas alumnas mías y yo nunca había ido la verdad pero me habían hablado súper bien y me ha sorprendido gratamente es pequeñita la tienda es bastante pequeñita pero tiene telas desde el suelo hasta el techo y súper bien aprovechado por todos los lados de la tienda y tiene telas preciosas pero preciosas o sea yo fui con los niños y la verdad es que no pude estar mucho tiempo porque estaba muy pendiente de los niños pero me hubiera quedado ahí horas y horas mirando las telas y eligiendo porque tienen telas increíblemente bonitas y la tela que elegí para hacer la blusita esta es esta que es de la marca property of valencia creo que es una marca española de hecho y es un algodoncito batista súper bonita que yo creo que me va a quedar muy mona con ese modelo y esta es una de las cosas que compré allí y luego compré estas dos telas que son dos licras que es una licra de florecitas con el fondo blanco y topitos y unas flores y luego compré a juego una licra de color rosa así casi fosforito chicle que es para combinar un poquito para hacer un bikini entonces esto sí que os comento que voy a hacer un cosi conmigo de un bikini y si queréis por casualidad vais a una tienda y veis licra si os queréis hacer un bikini que sepáis que voy a hacer uno de parte de arriba y de abajo muy facilito para que aprendáis un poco la técnica de cómo usar esta tela cómo aplicar la goma y todas estas cosas y luego podéis hacer otros modelos no tenéis por qué hacer el que yo os diga sino con las técnicas que yo os voy a enseñar para forrarlo pues lo podéis hacer y luego por último en ribes y casal que me hacían falta cosas y compré compré cremallera de esta continua que ya os la enseñé en el otro haul que me compré otra vez también que como ya usé una pues voy a usar otra vez y necesito más compré esta con dos cursores en vez de uno compré esta vez dos compré los dos cursores en este color en rosa fosforito con el crudo este para que destacase porque la verdad es que no había muchos colores y no había justo el crudo este y blanco no le pegaba y si no tenía que ser plata y no me gustaba del todo y me pareció este muy bonito así que compré este compré estos corchetes de forrados de tela que son para meter así para poner en un abrigo que los voy a poner en el abrigo que hice el cose conmigo del burda que como es un abrigo que queda totalmente abierto le voy a poner tres parejitas de estas para que por lo menos se quede sujeto así encontrado simplemente besándose pero que se quede cerradito y no se me abra según voy andando y compré tres parejas de estos corchetes compré una bobina de hilo que este color el crudito es el que más uso yo y lo gasto la verdad y por eso me compro la bobina grande y lo compré para una de las bolsas que voy a hacer tipo bolsa de playa así grandota compré esta cremallera metálica de 60 centímetros con los dientes así en color dorado que me pareció muy bonita para eso y por último compré esta de capricho porque lo vi y dije bueno ya lo usaré para una falda de invierno seguramente compré esta goma súper ancha como de unos 7 centímetros de ancho que acaba como en un volantito que es elástica que es para poner de cinturilla en una falda y me pareció preciosa preciosa es así como en color bisón y me pareció súper bonita yo creo que más va a ser para el invierno pero por el color que tiene pero bueno si encontró alguna tela que le fuese bonita para ahora para el verano también la podría usar de momento me la he comprado porque me gustó mucho y me parecía que estaba muy bien de precio no sé si me costó 2 euros y pico el metro o algo así así que muy bien y yo creo que ya esto es todo lo que os tenía que enseñar espero que os haya gustado y nada que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta luego